el do valentía para impedirme a tu lado un chiquillo impulsivo superó que lo que mi gente otro que no te premias con tres mil pesos simplemente por comentar dale like este vídeo suscribirte si no te has suscrito mi amor y simplemente tienes tres mil son tres mil tres mil papá quien te robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor que me que me desteto tu pretexto me destesto y ahora comprendo rencor ay dios mío me valoro mi desteto dime sobre sobre el sexo impulsivo superó recuerda envidioso egoísmo dime solo en tu mirada impulsivo sin control recuerdo valentía para impedirme a tu lado un chiquillo impulsivo superó recuerda envidioso egoísmo dime solo en tu mirada impulsivo sin control saluda negocio ahora de eso para morir eso para morir si tú no me controla y me se ha visto a tu cuerpo presiento un desahogo dime solo 9 11 en tu recuerdo pregunté a las lunas Me dio la espalda y tú te marchaste, mira mi vida como me dejaste, te marcharás con los ojos ahogados, y vuela, vuela, por otro rumbo, ven sueña, sueña, que el mundo es tuyo, yo no puedo volar contigo, porque en mis sueños serán contigo, ayer me pregunté a mis pueblos. ¡Somos troquenidos!